Las huellas de Federico Silva nos invitan a volver la mirada a su alma mater. Y entender el sentido social de su obra. Creador, docente, investigador e impulsor de proyectos artísticos como el Espacio Escultórico de CEU. Federico Silva dejó una huella imborrable en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde encontró un espacio de libertad para desarrollar su visión de un arte socialmente comprometido y de espíritu rebelde. La exposición Federico Silva por un arte universitario que presenta el Museo UNAM hoy, da cuenta de su legado en la máxima casa de estudios. Ha habido retrospectivas, ha habido exposiciones de cada uno de sus momentos, digamos, plásticos de sus experimentaciones. Y lo que no hemos hecho es una revisión desde la universidad. Y de esa relación que mantuvo con la universidad, podría decirse desde su juventud, ya que estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, también estuvo en algunas facultades universitarias. Concebida para conmemorar el centenario del artista, la muestra está dividida en cinco módulos que permitirán al visitante conocer, entre otras cosas, los referentes ideológicos y artísticos del escultor, las etapas de su vida creativa, como su ruptura con la figuración y su incursión en el arte cinético, así como las distintas exposiciones que montó y los proyectos que coordinó en la UNAM. La exposición está conformada por documentos, por fotografías, por obra pictórica, por esculturas, que si bien uno reconoce la obra de Federico Silva con estas obras masivas, aquí lo buscamos representar más bien con materiales audiovisuales, con elementos museográficos. Hicimos este recorrido audiovisual por Ciudad Universitaria, por algunos de sus trabajos, los murales de la Facultad de Ingeniería, el espacio escultórico, el paseo de las esculturas. La exposición Federico Silva por un arte universitario podrá visitarse hasta el 28 de septiembre en el Museo UNAM Hoy. Pueden visitarnos de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde y síganos en nuestras redes, Facebook, en Instagram, Museo UNAM Hoy, para que se enteren de las actividades que tenemos en torno a esta magnífica exposición. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Noticias 22, César H.